Hola a todos guapísimos, aquí el inodoro que habla por alguna razón grabando y ahí es cuando nos va a ser junior porque el junior me acaba de ver el celular, ¿verdad que es el junior? Si Tramposo Y dime una pista Estoy muy cómodo Yo voy a ser popo ¿Por qué quieres decir que es el popo? Es el popo yo siento Me saqué Estás súper lejos Estás súper lejos No, no, no Qué tramposo Dije que ibas a ir al baño Ok No te voy a hacer baño No sé qué es Soy un vaso Bueno, soy una silla ahora Ya estoy aquí Vean, estoy ahí Búscame, búscame A ver si Quédate aquí Quédate aquí Quédate ahí, no te mido He ganado Ok, segunda ronda Después de fey, te toquemos Espíjame Es que junior, ¿por qué ibas justo donde aparezco? Muere, 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 no tienes escapadores De lejos de lejos, de lejos De lejos No puedes escapar de mi No puedes escapar de mi No puedes escapar de mi Muerte Oh, yeah Hemos ganado ocho mil clavos ¿Todo bien? Ay no Lo único que te puedo decir soy una caja ¿No soy una caja? Si, solo soy una caja Soy una inocente en cajita Tu no sabes lo que estoy haciendo pero lo que están viendo el video así Soy buenardo Soy buenardo No te pueden decir porque es un video y no un directo De Facebook Como esos chafas Tramposo, lo veas Se me fue no Tramposo Es una mesa, dime Se ve una mesa, si se ve una mesa ¿Seguro? Seguro Pero voy a buscarte No, mejor me lo voy a buscar Voy a estar cambiando aquí por un buen rato Y si puedo hacer esto, mucho mejor Si me puedo transformar en esto, mucho mejor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy escondido ¿Dónde estás? Se ve tan... Tamposo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué buena te hice? ¿Qué buena te hice? ¿Qué buena te hice? ¿Dónde estás? No me voy a hacer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De quién? Bate ¿Dónde estás? No me voy a hacer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Soy una hamburguesa No me creo que ya sigas cayendo en eso Ok, solo te diré que estoy cómodo ¿Estás cómodo? Sí, estoy cómodo Me volví a esconder Trito seguro Trito seguro Estoy a punto de ganar Me voy a lavar las manos No te vayas No te vayas No me voy Vas en tus pies He ganado Vamos a matarme todo lo que quieras He ganado No, yo no sé Siguiente ronda Ah, claro, tú puedes ver lo que yo hago pero yo no Eres un poco malo en el juego, ¿no crees? Ah, este no es esto, este es otro jugador que se metió a la sala Me encontró otro jugador, ¿eh? Se metió un intruso Ya maté a tu amigo Soy aro rojo Soy aro rojo Soy aro rojo Y estoy aquí al lado de ti No te quiero Soy Aronocos, soy Aronocos ¿Qué tiene que ir cuando mi mamá es? ¿Dime? 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 Hola, ¿Dime? ¿ Hello, Okay? ¡Se va a morir! Muere No tienes salvación, ¿eh? Es lo que quieras, vas a morir igualmente Es que hay que despedir el video ¿Stick? ¿Tú quien eres? Ah, ahí tengo el traen ok Entonces vamos a despedir el video con el Junior Clan Vamos a despedir где algo por ejemplo para los seguidores que da igual Adiós ¡Gracias!